Estamos en un lindo momento para marcar la apertura del score. Otra vez por arriba, de los cielos de los cielos. Cuando cae de todo, así con la sombrilla, querida. Mirá cómo rebotan en la sombrilla los objetos. Hasta el Lyman está cubierto, así por el sombrillero. Corner que va a tomar de rascaeta, con la número 10. Le tiran con todo tipo de objetos. Centro, rascaeta, cabecera, agujo, está. ¡Suanero! ¡Gol! ¡Gol! ¡La bestia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suanero! ¡Gol! ¡Mierda es la gran bestia pop! ¡Ay, el pistolero! ¡Pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! Por arriba. Les dije que me encantaba el momento justo. ¡Vinó un centro! Y cuando hay dos cabezas en el área, la pelota rebotó y la segunda bola le quedó a él. ¡A la bestia pop! ¡A Lucas Suárez! ¡Al número 9! ¡Que con una pirueta, una especie de media chilena, lo mandó a guardar! ¡La pelota que besa las piolas! ¡Nada que hacer para Brian Cortés! ¡Y a los 33 minutos con 30! ¡Luisito Suárez, el pistolero! ¡Pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! ¡Urguay 1! ¡Chinés 0! ¡Fútbol Centenario! ¡Y eso son los trapos! Dijo uno. Tanto uno decía que estaba veterano, que estaba pesado, que estaba lento. El hombre apareció donde él sabe jugar, que es adentro del área. Y haciendo lo que mejor, lo que mejor hizo durante toda su carrera, que es definir. De espalda, de frente, con pelota en el aire, el movimiento, pelota mirada como sea. El hombre le pegó de media volea, precioso, una media chilena, como usted quiera. La mandó cruzada, ahí la atajaba le para Cortés. Pero qué importante que fue el cabezazo previo entre Araujo y Maxi Gómez para dejarlo solo. Solo Luis Suárez para que rematara. También hay un error importante de la saga chilena, porque muy solo apareció Luis Suárez. Y la terminó mandando guardar, que termina dando el golpe de knockout a esta selección trascendida, que ahora mete cambios, pero que se le hace muy puesta arriba del partido. Pero es como yo digo, cuando uno tiene un equipo que apuesta más a atacar, tiene mucha más chance que de ganar. Mi héroe es la gran bestia, porque enciende sueños. Y con la edad que tiene, vaya si sigue encendiendo sueños el Lucho Suárez. Qué divino ser uruguayo, querido gente. Uruguayú no, Chile cero. Y más clasificados que nunca. Estamos clasificados al arranque, pero ahora más que nunca. Saquete y la saque el doctor. Podía pasar los demás escenarios. Arriegaba un poquito más, me parece, ¿no? Porque para morir con la bosta puesta, me parece que no da. Sí, claro. Total perdido por perdido. Empatar o perder para Chile es lo mismo. Se viene Uruguay, rematado al verde. ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo, Valverde! Pajarito, pajarito, y vuela, 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 vuela. ¡Pim, pum, pam! Leña para el carbón. Un misil, una bomba, merecido para Valverde Uruguay. ¡No más! A los 45 minutos, Federico Valverde, de pierna derecha, luego del rebote, llenó la pata. ¡Golazo de Uruguay, Valverde! ¡Pim, pum, pam, leña para el carbón! ¡Uruguay 2! ¡Chile 0! ¡Uruguay no más! ¡Fútbol Centenario! ¡Golazo de Uruguay, golazo del pajarito Valverde! Para cerrar completamente el partido. Estos 4 minutos a división que se están dando totalmente innecesarios realmente. Pero qué buen gol, ¿eh? ¡Qué buen gol del pajarito Valverde! La agarró como uno siempre la quiere agarrar, ¿verdad? En el borde del área. Para tu pierna hábil. Se calzó el botín, se llenó y la mandó a guardar. Realmente un golazo de Federico Valverde. Una jugada que tiene matices de errores. También defensivo. Otra vez el jugador que termina haciendo el gol aparece solo. Sin marca alguna para definir. Hay una buena pelea en la jugada. Primero Maxi Gómez y después del Zorro Suárez. Muchos puntos altos en Uruguay. Nuevamente para ilusionar a todo el pueblo uruguayo. La gente trasandina que se empieza a retirar del Estadio San Carlos de Apoquindo. Pero bueno, la verdad que con lo que fue el trámite partido este resultado es justo. Una pelota larga ahora para el hombre chileno. Se va a terminar Uruguay 2. Chile 0. Si algo le faltaba al pajarito Valverde para terminar la eliminatoria. Para seguir elevando el nivel que obviamente nadie va a descubrir nada con esto. Porque todo está inventado. Con una campaña espectacular. En lo que tiene que ver el Real Madrid en estos últimos tiempos. En estos últimos partidos. Lo que le sumó a este equipo uruguayo. Luego del cambio sobre todo mental que ha tenido el equipo charrúa. Le agregó marca a su juego formidable. Pero creo que el broche de oro y la frutillita de la torta, tincho querido. Es que se vaya Valverde con este golazo. Con un remate de distancia, ¿no? Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Una de las figuras que tuvo lugar Uruguay a lo largo de esta eliminatoria es sin duda Valverde. Está bueno de que corone con este golazo en esta noche. Ahora ha calambrado Matías Viña. Va a estar aguantando porque ya están las variantes hechas. Y aparte quedan dos minutos casi para menos. Casi que uno con diez segundos para que también de partidos. Pero lo cierto es que buen partido. Buena figura Valverde para un rato largo. Digo, yo sinceramente no tengo el audio del estadio. Porque evidentemente estamos con los auriculares puestos. Pero estaría bueno saber si la gente está silbando o está aplaudiendo a este equipo chileno. Yo creo que lo debían aplaudir. Porque es el fin de una generación que le dio muchísimo a Chile. Que le dio lo que nunca tuvo. Un par de títulos. Ah, no tenga duda ninguna. Que viene por ahí la cosa. Hay un tiro libre que va a tomar Uruguay. Hay muchas banderas flameando de la parcialidad que se arrimó así de San Carlos de Apoquindo para alentar este equipo trasandino. Que va a quedar eliminado el Mundial. Cuando en este preciso momento el pato anustó. A ver, me pareció que lo terminó. No, sí, lo terminó. Terminó, 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 terminó el partido. Terminó la trayectoria celeste de esta eliminatoria larga. La más difícil mundialmente. Que clasificamos con una fecha de anticipación. Que en algún momento parecía que se venía la tormenta. Como yo lo decía el otro día. Claramente reflejada la vida habitual de cada uno de nosotros, los uruguayos, los trabajadores. Que a veces nos llegamos al fin de mes y se complica. Lo mismo le pasó a Uruguay en un momento de cambio en esta eliminatoria. Y vino ese cambio mental. Y obviamente que todos podemos si nos ponemos el objetivo en mente. Y si tenemos medios para llegar. Que es la voluntad, es la fe, es la esperanza. Pero aparte de eso, sabiendo que tenés la materia, viejo. Y eso es lo que tiene Uruguay. Porque la materia siempre estuvo. Le faltaba ese cambio mental. Ese cambio de actitud. Y qué lindo, tincho querido. Para cerrarlo con esta victoria en Chile, por favor. Sí, sí. Me adhiero a tus palabras. La verdad que fue una eliminatoria rarísima. Larga, muy larga. Con muchas cosas. Con euforia al principio. Con calma en la mitad. Sin público. En una parte. Con un cambio de timón que no lo pensaba nadie a la hora de arrancar la eliminatoria. Si usted, cuando Uruguay arrancaba a jugar la eliminatoria, le iban a decir que el maestro Tabárez, faltando cuatro partidos o seis partidos, iba a dejar de ser el técnico celeste. Usted no lo creía. Finalmente pasó. Bueno, muchas cosas han pasado a lo largo de esta eliminatoria. Que no me cabe ningún tipo de dudas que la eliminatoria sudamericana es la más complicada del mundo. Porque ni la europea es complicada, ni la asiática, ni la africana, ni la centroamericana, ni tampoco la Oceania tiene todas las dificultades que tiene la eliminatoria sudamericana. Así que felicitar al equipo uruguayo, a este combinado celeste que se terminó tercero en la eliminatoria. La verdad que es una muy buena colocación para el combinado uruguayo. Felicitar también a aquellos jugadores que puede ser o no, eso el tiempo lo dirá, su último partido en una eliminatoria. Llámese Fernando Muglera, que hoy estuvo en el banco, llámese Diego Odín, el capitán, llámese Luis Suárez, Cavani, Martín Cáceres, que también estuvo en el banco. Alguno otro que se me debe estar escapando. Pero sin duda puede haber sido un último partido de eliminatorias. Para ello queda mucho porque le queda toda la preparación para el mundial y obviamente que la contienda mundialista. Pero la verdad que Uruguay termina de galera y de bastón jugando esta eliminatoria con una postura anímica, mental y futbolística totalmente diferente a lo que veníamos viendo. Unos números de Alonso que usted me dirá lo que quiera, pero que termina invicto en la eliminatoria, ganando todos los partidos. Con buen número a favor de goles y con muy buen número en contra también de goles porque le han convertido muy poquitos goles. Es más, estoy haciendo memoria y creo que le convertí en uno solo o ninguno a esta selección dirigida por ahora Diego Alonso. Así que bueno, aquí el más empezará el periplo de Uruguay a prepararse para este mundial de Qatar. Allá por el mes de noviembre mucha agua va a pasar por abajo del puente, sobre todo para aquellos jugadores experientes que quieran llegar a este mundial. Deberán pensarlo muy bien a la hora de cambiar de equipo en futuros meses porque creo que de esto va a depender mucho su posición o su convocatoria a la próxima contienda mundialista. También me quedo con alguna imagen que estoy viendo de algún cartel de agradecimiento a la generación dorada de Chile. Yo comparto, pese a quizás que se ha generado una pica o una gana de ganarle a la selección chilena últimamente, yo comparto de que esta generación del equipo de Chile sí es dorada porque le dio títulos que era algo que no tenía este país en su historia. Esta generación se lo dio, sobre todo cuando digo esta generación me refiero a los Bravo, a los Vidal, a los Bedel, a los Alexis Sánchez, a los Charles Aránguiz, a los Islas. Bueno, alguno que ya no está, como el recordar a O'Hara o por qué no a Bocellur, que hoy lo mencionamos también, fue en salida que estaba en el banco de suplentes. Es una selección que se merece retirarse, aplaudida, como creo que lo está haciendo la mayoría de la gente que se hizo presente en el San Carlos de Apoquinta. Así que me quedo con lo bueno que hizo Uruguay en este cierre de minatoria, realmente muy auspicioso para lo que se viene. Ahora hay que poner paños fríos, hay que empezar a prepararse para la cita mundialista. Ya el viernes vamos a saber quiénes son nuestros rivales en el mundial porque se va a sortear la Copa del Mundo y ahí sabremos contra qué rivales nos tendremos que enfrentar.